Súmergeme en el río de tu misericordia, abrázame Señor en tu misericordia. Perdóname en el río de tu misericordia, sáname Señor en tu misericordia. Háblame en lo ordinario de la vida, cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Háblame en lo ordinario de la vida, cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Úngeme en el río de tu misericordia, lléname Señor en tu misericordia, purifícame en el río de tu misericordia. Consuélame Señor en tu misericordia, háblame en lo ordinario de la vida, y cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Háblame en lo ordinario de la vida, cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Oramos por todas las intenciones de todos los miembros del canal Divina Misericordia Oficial. Del grupo Jesús en ti confío, del grupo Mi Refugio es la Oración, del grupo Unidos en Oración con Jesús y María, del grupo Seguidores de Cristo, y de Misericordia TV, oramos por todas las intenciones de los que rezan esta coronilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor. Padre Eterno, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Dios, los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros Para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos Sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad La cual es idéntica con tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia Quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, escucha nuestras súplicas y derrama tu infinita misericordia sobre nosotros, nuestras familias y el mundo entero Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros Santa Faustina, ruega por nosotros San Juan Pablo II, ruega por nosotros Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Cada enfermo en su dolor Cada pobre en su necesidad Cada uno necesita Cada uno necesita de mi amor Necesita de mi caridad Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Cada anciano en su soledad Cada anciano en su soledad Cada pequeño sin cariño Cada uno espera ver como un pintar Espera ver una luz en su destino Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Cada prohíbo y mirante Cada ser ausente de su hogar Cada humano que vive mendicante Vive deseando una casa donde habitar Servirte a ti, mi Señor Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Servirte a mí en cada enfermo Servirte a mí en cada pobre Servirte a mí, mi Señor Es servir al mismo Dios Cada enfermo en su dolor Cada pobre en su necesidad Cada uno necesita de mi amor Necesita de mi caridad Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Cada anciano en su soledad Cada pequeño sin cariño Cada uno espera ver como unidad Espera ver una luz en su destino Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Cada prójimo inmigrante Cada ser ausente de su hogar Cada humano que vive mexicante Vive deseando una casa donde habitar Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Servirte a ti en cada enfermo Servirte a ti en cada pobre Servirte a ti, mi Señor Es servir al mismo Dios Servirte a ti, mi Señor 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 Gracias por ver el video.